¡Esto no es nada divertido! ¿Sabes qué? Me ponen enfermo tus asuntos Sabes que no soporto tus juegos y tus inventos Te he dicho mil veces ya que no hagas tus experimentos Que haces el polvo blanco que echas en mi comida Sé que no soy el primero que eliminas con estricnina Esto no es nada divertido Una vez y otra vez más siempre vuelves con lo mismo Con las tijeras dime por qué las has cogido No me das claves en los ojos como a tus otros amigos ¿Qué haces el polvo blanco que echas en mi comida? Sé que no soy el primero que eliminas con estricnina ¡Qué haces el polvo blanco que echas en mi comida! Sé que no soy el primero que eliminas con estricnina